El transporte convencional pierde mucho más tiempo, tráfico, semáforos, por aquí es mucho más rápido. Y efectivo y puntual sobre todo. Porque te ayuda a llegar más rápido y es más cómodo. Más eficiente, más tranquilo. Me hace llegar rápido a mi trabajo, a mi casa. Más eficiente, más tranquilo. Más eficiente, más tranquilo. Más eficiente, más tranquilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!